El día 25 de octubre de 1969 se creó o empezaron a las clases de lo que se llamaba el Instituto Politécnico de la Rabia y fue el comienzo de la escuela, actualmente el nombre, Escuela Técnica Superior de Ingeniería y lo que conmemoramos es ese aniversario cada año. Tenemos jornada por la mañana donde los estudiantes han preparado la delegación de estudiantes de la escuela a organizar una serie de actividades lúdico-culturales y por la tarde lo que tenemos es un acto oficial donde de alguna manera distinguimos a estudiantes, profesores, personal técnico de gestión, administración y servicios y este año como novedad, con el 55, como es el 55 aniversario, pues también vamos a distinguir a una entidad que nos parece de relevancia dentro de la provincia de Huelva y que de alguna manera ha estado en muchas de las actividades que nosotros organizamos está presente también, en este caso pues es la Fundación Atlantis Copper que además coincide que celebra su 15 aniversario también. Hemos tenido en los últimos años ese cambio de ubicación que nos ha hecho de alguna manera situarnos en el nuevo campus con unas nuevas infraestructuras, infraestructuras que bueno, hemos tenido la mala suerte de pasar por un momento de una economía a nivel nacional y demás bastante complicada y que no se ha podido desarrollar pues todas las infraestructuras al completo del centro. Poco a poco pues podemos tener laboratorios, hemos tenido los laboratorios, se están completando los laboratorios aún queda algo, que tenemos esperanza que en este nuevo curso académico pues podamos completar esa dotación partimos también de en general unas enseñanzas de la ingeniería donde la falta de estudiantes también en algunas titulaciones también era un hándicap que teníamos y porque bueno recuerdo de hace cuatro años tener un número de estudiantes de nuevo ingreso de aproximadamente unos 340 y poco a poco pues hemos ido, hemos hecho actividades de promoción también y poco a poco hemos ido subiendo el número de estudiantes hasta actualmente que son este año han sido unos 640 estudiantes con lo cual hemos ido cubriendo ese déficit en algunas titulaciones, con lo cual desde ese punto de vista pues bueno hemos seguido una evolución positiva en cuanto a lo que es infraestructuras y estudiantes. De cara al futuro pues continuar en la misma línea, avanzar también en dos nuevas titulaciones que se solicitaron en el último plan que están en la hoja de ruta, de hecho estamos trabajando ya para incluir un itinerario nuevo en informática en ciencia de datos ¿vale? y nos falta también el máster en ingeniería agronómica que es lo que es el siguiente paso entonces completar con esas nuevas titulaciones y por supuesto seguir con el tema de las infraestructuras, completar infraestructuras, etc. 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 y si es posible mantener por lo menos el número de estudiantes de nuevo ingreso que tenemos actualmente que se sientan de la Universidad de Huelva, que se sientan de esta escuela se valora cuando se ha acabado pues el esfuerzo que se ha hecho o se hace durante los años de estudio y que de alguna manera pues aproveche todo lo que la Universidad de Huelva organiza para ellos al final tanto los centros como la universidad en general organizan muchísimas actividades culturales más allá de lo que es la propia docencia, actividades culturales que es para ellos y que aprovechen ese momento porque yo creo que siendo una universidad pequeña tienen mucho más fácil el acceso a todas esas actividades y por supuesto que se formen, que eso es algo que no van a dejar de hacerlo a lo largo de toda la vida no solo a la propia universidad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.